La gala de premios Más Deporte en la región sopló las velas de su dodecimedición, de nuevo superándose a sí misma. El Auditorio Municipal de Ourense se quedó pequeño para una gala en la que se entregaron 11 premios a los mejores deportistas de la temporada 2012-2013. Hasta Yariz y Berín viajaron los premios colectivos y el Simnasia Pabillón fue elegido como la mejor escuela deportiva. Los premios individuales fueron para Lorena Luaces, Iván Salgado, Emilia Mesa, Alejandro Cid, Paula Ginzo y Luis Nogueira. Mención especial para las Olímpicas Marta Míguez y Marta Bobo y premio al espíritu deportivo para Manuel de Acosta. Fueron los nombres propios de una gala amenizada por el clown gallego Peter Panck y que es ya cita inexcusable en la recta final de cada año. El homenaje a un deporte urenzano con mucho y bueno de los que seguir presumiendo y con un suplemento de referencia cada martes con el diario La Región.